Guarantá Kireme, 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 Kireme Chaca quiza, Juanangua Vía y le iba, vía y le iba Ay, nene Chaca quiza, empañaza, y condi, chava Que vía, ay, nene Chaca, Juanangua Chaca, Juanangua Chaca, Juanangua Chaca, Juanangua Chaca, Juanangua Chaca, Juanangua Con el silencio me mande carango Chame tu kundes y foe me mando Cana weekend de maranga 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 Si lo sabutifan manangó Chata kisa manangá Pia ile imba, pia ile imba Ay nuele, chata kisa manangá Chata kisa empañaza, he kondisava Dibia ay nuele, chata kisa manangá Payete la paya si manangá Pia ile imba, pia ile imba